hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar un postre con sólo tres ingredientes y está riquísimo gusta a todo el mundo si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción al final del vídeo comenzamos en un caso a fuego bajo ponemos 150 gramos de azúcar lo extendemos bien y cuando empieza a calentar vamos mezclando poco a poco se van formando unas bolas pero no pasa nada seguimos mezclando hasta que nos queda un caramelo así en este color doradito lo vertemos en el molde que es de 17 x 17 centímetros lo movemos un poquito para que se extienda por toda la base perfecto lo reservamos seguimos con la receta en un bol ponemos 4 huevos 100 gramos de azúcar y lo mezclamos mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a mi gusta de esta manera no perdás ninguna receta nueva eso ya lo tenemos añadimos 500 mililitros de leche no mezclamos de nuevo lo ponemos en un vaso para que sea más cómodo y lo vertemos sobre el caramelo lo tapamos con papel de plata y lo llevamos al horno al baño amarilla previamente calentado a 180 grados durante una hora pasado el tiempo abrimos el horno lo sacamos y lo dejamos enfriar una vez está frío del todo lo llevamos al frigorífico durante cuatro horas pasado el tiempo quitamos el papel de plata quitamos el molde y mira que pinta es una maravilla y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro mira, 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 mira que pasa lo ponemos un poquito de caramelo por arriba y lo probamos qué rico, qué textura, es una delicia nos pasará lo mismo que a mí, no hay manera de parar porque está riquísimo os aconsejo que lo hagáis, es solo con tres ingredientes, ya no tenéis excusa si te ha gustado la receta de hoy, espero que sí, dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.